¡Suscríbete al canal! A ver, trolero, si dejáis de decir yo y chicos, chicos, y chicos, y chicos, pues mejor, ¿no? Pero bueno, chicos, una última vez Quiero que el vídeo de hoy, este primer vídeo de hoy, lo reventéis a likes Porque hoy, si este vídeo, chicos, llega a 10.000 likes, 10.000 Vais a tener un vídeo extra de Edwars Sé que ayer hubo Edwars, pero os gustó tanto el vídeo de ayer Que hoy vais a tener otro, literal, o sea, hoy vais a tener otro vídeo de Edwars Así que chicos, espero todo vuestro apoyo Y vamos a ver qué tal se nos da este mapa, es nuevo, creo Así que, perfecto, vamos a jugarlo, vamos a hacerlo perfectamente A ver, necesito esta espada, necesito muchos bloques A ver, dame, dame, ya no puedo más Vale, pues, yo que sé, dame A ver, armadura de esto, ¿cuánto vale? 12 Me cago en su prima del pueblo Pues yo que esté, vamos a ir con esto, vamos a ir con esto Y voy a ir al generador de, voy a ir al generador de Voy a ir al generador de Edwars Que, eh, ¿eso que he escuchado es un dragón? ¿Qué cojones? Da igual, no sé, he escuchado un dragón Vosotros también lo habéis escuchado, pero bueno A ver, vamos a intentar ganar esta partida Soy el equipo gris Un color bastante triste, pero uno de mis colores favoritos, literalmente O sea, el gris es uno de mis colores Mucha ropa de la que tengo es de color gris Así que, no me voy a meter con el gris, realmente Y bueno, también lo que voy a hacer es ir al medio A ver si, a ver si llego realmente Que tiene pinta de que no, pero Si llego por casualidad, pues Pues perfecto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No voy a, no me la voy a jugar Porque es que luego no puedo volver Es decir, sí, puedo dar un salto y llegar Pero es que luego no puedo volver Así que, no me la voy a jugar Voy a, voy a volver aquí Voy a, con los cuatro diamantes que tengo Voy a ver que mejoro Por ejemplo, voy a mejorar la espada Tenemos sarnes en la espada Lo cual está genialoso Y me voy a pillar más bloques Bueno, chicos, como digo Espero que reventéis el botón de like Hoy estamos con Hoy estoy, o sea Estoy grabando muchísimos vídeos Para este fin de semana Literalmente, o sea, estoy Este, no sé cuántos vídeos llevo ya grabados Pero bueno Deciros que estoy grabando muchos vídeos Porque sabéis que este fin de semana Lo he dicho un par de veces Me voy de, me voy de viaje Entonces Madre mía Me ha salido un, un eruptito O sea, lo siento Lo siento De verdad Pero bueno La cosa es esa Que me voy de, me voy de viaje Y, y me cago en la leche Que susto me he llevado en ese salto Y bueno, pues necesito preparar Bastantes, bastantes vídeos, ¿no? Así que espero que, que apoye Que estéis apoyando los vídeos Al máximo Espero que los estéis apoyando Como, como realmente Se merecen Y me está dando mucha rabia O sea, mucha rabia, no Mucho miedo Escucharon el maldito Eh, un, un dragón Constantemente O sea, ¿qué cojones? Un dragón por aquí Se escucha todo el rato Vale, aquí tenemos otras dos Vale, tengo siete diamantes Lo cual me da a pensar Que, que voy bastante chetado Si me pillo armadura de diamante Eh, yo no digo nada Pero bueno Siete, siete esmeraldas Quería decir, ¿eh? No siete, no siete diamantes Vale, aquí va a aparecer Van a aparecer un montón de, de, de estos Ahora sí que Lo que puedo hacer Lo que puedo intentar hacer Es, eh, pillar Vale, vale Damelo Vale, aparece Ahí está Pues me voy a pillar, me voy a pillar este Vale, voy a pillar este Cuidado que no me engañe Y me maten Este pavo, por ejemplo A ver, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Te mato, te mato Te mate GG Vale, cuidado que no me maten Muy, muy fácilmente A ver, hemos matado a este Pues ahora voy a pillar El, la esmeralda de aquí Con el tolero Ahí está, para mí Y lo que voy a hacer también Creo yo Va a ser pillar la esmeralda de Es que, es que Iba a meter un salto Pero es que me da que no llego Así que vamos a ir con cuidado Ahí está Esto para mí Tenemos otra Tenemos diez ya en total Vale, pues voy a pillar Aquella de allá Y chicos Volvemos a nuestra isla Y creo que me voy a pillar El full diamante Y ojo, cuidado con este pavo Que vuelve a las andadas Cuidado con este pavo Que vuelve a las andadas Y seguramente quiera romperme la cama Y, y realmente Pues no me apetece nada Así que lo que le voy a hacer Es matarle Vamos Lo he tirado Perfecto Vale Lo hemos tirado Lo cual me da sus esmeraldas Que son las que ha pillado él Y yo, pues como soy un Guapo de, de, de cara Pues me voy a mi isla ya Y directamente, pues Vamos a conseguir Todo este diamante Perfecto Que de hecho Vale Iba, iba No sé que iba a hacer realmente Iba a Iba, iba a esperar a que saliese más Pero, pero no, no No voy a esperar más Vale, tenemos esto por aquí Perfecto Tenemos once diamantes ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues nos pillamos Esto, ahí está Ahora venimos por aquí Y hacemos Quiero que me mejores La armadura Y quiero que la mejores No, no la puedes mejorar dos veces ¿No? Pues vale Voy a ir a por el Voy a ir a por A por diamante Y lo que voy a hacer Va a ser mejorar la armadura Para protección dos Que bueno, pues Con cuatro diamantes Pues creo que ya sí que Sí que puedo Perfecto Oye, me estoy chetando Súper bien en esta primera partida O sea, literal O sea, bueno En este inicio de partida Por así decirlo Así que bueno Vamos con protección tres O sea, no Protección dos Sí, ¿no? Protección dos Vale, sí Protección dos en la armadura de diamante Que no está nada mal Y lo que voy a hacer Va a ser pillarme Esto Voy a pillarme esto Y diréis, ¿pa' qué? Pues mira Voy a hacer así Así Ahí Vale Y ahora voy a pillar Corriendo Vale Voy a pillar corriendo Más bloques Normales Dámelos Ahí está Aunque creo que no Creo que no me hacía falta Pero bueno Voy a poner esto así ¿Para qué? Pues para cubrir bastante la cama Porque no tengo ganas De que me De que me De que me la peten Así que bueno También me voy a pillar Creo que la espada de Hierro Porque si no Voy a tenerlo complicado ¿Y estoy escuchando bloques? ¿O soy yo que estoy? What the fuck Bueno, da igual Voy a ir al medio Que está el rosa ese Que tiene un montón de esmeraldas Vale, lo acaban de tirar Pues nada Pues nada, compañero Si lo acaban de tirar Pues nada No, no Iba a matarle yo Para conseguir todas las esmeraldas Pero ya veo que no Pues el pavo este Se ha dado un voltio Por todo el medio Y ha conseguido un montón de esmeraldas Mirálo por donde viene Otra vez Pues voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar A ver ¿Qué, qué, qué? ¿Para qué quiero esmeraldas ahora? Pues para terminar de conseguir Eh... Digamos Eh... Los... Los bloques de obsidiana Me hacen falta cuatro Vale, aquí dos Vale, no, ostras Habían tres Habían tres esmeraldas aquí Vale, pues ya tengo Ya tengo para pillarme Lo que viene siendo En los bloques de... Ya tengo para terminar Lo que viene siendo La... La defensa de obsidiana Ya es cuando va justo a mi isla Y me rompe en la cama Con dos cojones Pero no Tiene pinta de que no Vale, pues Eh... Lo que voy a hacer es eso Eh... Pillarme Con lo que tengo Pillarme la... La obsidiana total Para... Para cubrir lo que viene siendo En la cama Y... Creo que alguna poción ¿No? Puedo pillarme pociones O algo así Tampoco va a pasar nada Por pillar pociones Creo yo Tampoco me voy a morir ¿Cuánta gente quedamos? Quedamos bastantes, eh Quedamos bastantes Vale Voy a irme corriendo Vale A ver Esta espada la voy a tirar Bueno, creo que no tendría que haberla tirado Creo que tendría que haberla guardado Pero bueno A ver, amigo Vamos a mejorar lo siguiente Me vas a dar Eh... Esto Sé que muchos diréis Tío trolero Pues compra otra cosa más mejor Pues no Ahí está Perfecto Esto por aquí Ahora Lo que voy a hacer es pillar Con el oro Voy a pillar Ahí está Madera Y lo que voy a hacer es cubrir el huevo De una forma estrepitosamente Bonita ¿Vale? Hacemos esto ahí Ahí Hacemos esto ahí Ahí No, no, lo voy a hacer precioso además Lo voy a hacer así Y ahora Vamos a hacerle Eh... Ahí Y ahí Y ahora Vamos a coger Vamos a coger Eh... No, no, no Voy a usar la madera Qué cojones Mira Vamos a poner esto Ahí Ahí Me está rompiendo Me está rompiendo Vale No, no, no Te está jugando Te está jugando compañero Vale Voy a hacer una fotito Mira Ahí está Tenemos foto A ver Vale Le hago una foto para la miniatura Porque está todo guapa Está todo guapa ahí Mira no O mejor Así No, no, no Vale Ya le he hecho una foto bien Ya está trolero No le des más vueltas Pues lo que voy a hacer ahora Con estos cuatro diamantes O sea esmeraldas Perdón Es pillarme Eh... Creo yo que Poción de invisibilidad Me voy a pillar dos pociones de invisibilidad Ahí está Tenemos cinco diamantes Que lo voy a usar para Mejorar Creo que Esto El mining Maniac este Y vamos a mejorar también El horno este Perfecto Vale Pues yo creo que con lo que tenemos ahora mismo Tengo nueve Nueve de oro Pues voy a Voy a ahorrar para pillarme un pico Voy a ahorrar para pillarme este pico Que vale doce Así que en cuanto tengamos doce de oro Voy a salir a por ellos Voy a reventarles el culito Este tío Me ha hecho una gracia Porque ha venido Me ha roto el puente Y se ha ido ¿Sabes? En plan Que no me cuesta nada Volver a hacer esto Pero nada Además Ahora me tira una bola de fuego O algo Y me río Pero ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Sabes? Que yo qué sé Que allá tú Pero que Que eres muy lento Pero bueno Ahora es cuando me ha roto este ¿Me ha roto este puente también? ¿En serio, tío? ¿En serio? Vale Creo que voy a ir a por A por el rojo este Pues está ahí Sí, está ahí Vale Pues si está ahí No voy a ir Porque me va a petar Así que bueno No me hace falta ir al medio todavía Así que voy a aguantar Y lo que voy a hacer Va a ser pues Pillarme el oro Que he dicho Porque quiero el pico Quiero el pico ¡Ojo! ¡11! Y he dicho que quiero 12 Venga, dame uno más de oro Por favor Uno más Solo uno Solo uno No pido mucho O sea, yo Yo mira que pido pocas cosas Pues mira Esto Para mí Y ya está Vale Ahí está Lo tenemos ¿Y cuánto vale por hacer todo esto? 12 también Esto vale 40 Vale Esta me la voy a pillar Ahí está Perfecto Tengo dos pociones ¿Valen 30? Vale, no Duran 30 segundos Este también lo podemos mejorar Vale, voy a mejorar el horno Todo lo que pueda realmente Porque ya que no me van a dejar salir de mi isla Porque veo que están ahí en modo camper total Pues aguantamos Vale Mi cama está bastante protegida Yo la voy a proteger un poco más Con esto Creo yo Voy a hacer que cambien mucho de bloques Es decir Ahora lo que voy a hacer va a ser Venir aquí y pillarme de esto ¿Vale? Incluso yo creo que con estos 12 sobran Con estos 12 sobran ¿Por qué? Porque mira Yo ahora vengo aquí y hago Plas 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 Y dos más ¿No? Pues Plas Plas Yo pongo esto así Y ya está ¿Qué quieres que te diga? Y ahora pues Yo que sé Por arriba ponemos esto Y ya te digo O sea esto es medianamente Para que no me peten el La cama He dicho Creo que le he llamado huevo alguna que otra vez Pero bueno ya estáis acostumbrados ¿No? A que le diga huevo sin querer Me refiero a la cama A la cama A la cama Vale Pues nos vamos a pillar Creo yo que también Eh Un iron golem Que no puedo No tengo suficiente hierro No puedo pillarme un iron golem A ver ¿Me vienen? No No viene nadie Vale Pues si no puedo esto Me voy a pillar Uno Y dos Dos de estas Eh Y una Water Esto vale Vale Una esmeralda Y tengo dos Me Paso de pillar Vale Pues me voy a pillar Bloques normales Voy a pillarme Dos stacks Ahí está Esto lo voy a poner tal que así Este pico lo voy a quitar de en medio Esto lo voy a poner aquí Y yo creo chicos Que es el momento De por lo menos ir a por el rojo Este que tenemos aquí a la izquierda Voy a aprovechar ahora Que se ha ido a A la isla del azul Que este tío lo que hace Creo que es O intentar matarle O O utilizar su O estará utilizando su Su generador No lo sé Pero bueno Voy a ir a por Voy a ir a por su A por su cama Voy a ver si los puedo tirar No me ha visto todavía No me ha visto Está ocupado Está ocupado con el azul Pues compañero Te has quedado sin cama 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 Lo 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 Vale Aprovecho y le quito sus cosas A ver si guarda De verdad Muchísimas gracias Míralo Míralo Creo que no sabe Que no tiene cama Ya eh Creo que no es consciente Pero bueno Cada uno con su Movida Vale Tengo 10 de oro Pues yo creo que chicos Que me voy a ir a mi A mi isla ya Voy a aprovechar Voy a pillar el diamante De aquí Y voy a Sabes Y voy a Voy a equiparme al máximo Es decir Yo es que no No voy a escatimar en gastos Que se diga O sea No Algún día haré el reto De llenar esto de obsidiana Os lo prometo Algún día Pero hoy no es ese día Vale Mejoramos esto tal Esto vale 8 diamantes Ya no sé si esto me dará Ya me da esmeralda Vale ya tengo 3 Esto Mi generador ya da esmeralda Por lo tanto Soy feliz Vale ¿Ha muerto el rojo? Ha muerto el rojo Si Lo ha matado el azul Que crack Que crack Vale pues si lo ha matado Perfecto ¿Por qué diréis? Pues porque me caía mal No en realidad no Pero da igual A ver 24 y 6 esmeraldas Power y punch Uff Voy a ir al medio chicos Voy a ir al medio Me lo está pidiendo el cuerpo Me lo está pidiendo el cuerpo Y dice pecha al medio Pecha al medio Pues voy a ir al medio Voy a ir al medio Si 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 El azul podría venir a mi isla A romperme el huevo fácil El huevo La cama Alejandro La cama Por favor Di la cama Que no es el huevo Vale Corre 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 Vale Vamos a ver Vamos a pillar toda la esmeralda Que se pueda A ver cuanto hay aquí Tenemos Me han dado 3 creo Lo cual está genial Y ahora Con toda la esmeralda Que consigamos Lo que voy a hacer Va a ser pillarme La espada de diamante Y digamos que también Que me puedo pillar más Que me puedo pillar más Que me puedo pillar más Tengo 12 Tengo 12 esmeraldas Chicos Yo no digo nada Y lo digo todo Yo no digo nada Y lo digo todo Vale esto por aquí Pillamos más Madre mía Madre mía Vale pues Creo que me voy a pillar la espada Me voy a pillar Yo que sé Es que realmente No sé que pillarme A ver Queda el pink también Queda este Este pavo de aquí Todavía está vivo Todavía está vivo Así que mucho cuidado No sé si se habrán generado No creo Vale Me vuelvo con 16 esmeraldas Lo que realmente me hace falta Es diamante ¿Vale? O sea El diamante es algo Que me está haciendo mucha falta Necesito mejorar mis Protecciones Y esas cosas Así que lo que voy a hacer Como ya he cogido este Mientras se va generando más Voy a venir aquí Pillo esta esmeralda de paso Perfecto Y lo que voy a hacer Va a ser Venir a este puente Ya que este tío no va a venir No sé Me presiento que no va a venir Y le voy a coger los diamantes No me ve No me ha visto No me ve No me ve No me ve Vale, vale Pues yo compañero No voy a ir por ti Solo voy a venir a quitarte los diamantes También voy a ser listo Y lo que voy a hacer Va a ser venir A quitarle a este Sus Sus cosas del horno Porque este tío ya no está Este tío ya lo ha matado Hace un rato Ahí está Para mí Ahora aquí hay algo No hay nada Vale, cuidado, eh ¿Qué haces con tu vida, compi? ¿Qué haces con tu vida? Vale, no voy a ser tonto ¿Vale? Y mirad lo que voy a hacer Voy a dejar aquí Esto, esto y esto Y esto y esto Por si me matan Solamente por si me matan, ¿vale? Voy a ir corriendo Porque este tío va a intentar a lo mejor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, socorro A ver Te la ha jugado Te la ha jugado Y yo también puedo Tiene, tiene espada de diamante ¡Y lo mato! ¡Oh! Lo he matado ¿Qué pringao que eres, colega? ¿Qué pringao? Vale Vámonos Vámonos de aquí No sé cómo lo he matado Si yo no tenía Si él tenía mejor espada que yo O sea, ¿qué cojones? Por nada ¿Habéis visto por qué ha sido bueno Dejar los objetos en la... ¿Dónde los he dejado? O sea, he dejado los objetos en... He dejado los objetos en el cofre de... Este, en el cofre de Ender Y diréis, ¿por qué? Porque si tú dejas las cosas en el cofre de Ender Ese cofre solo lo puedes abrir tú Y esas cosas las vas a tener en tu isla también Eso es un puntazo que hayan puesto eso Porque es como súper... Súper bueno Es súper bueno Así que me viene genial Por si moría Y no he muerto Mejor ¿Qué quieres que te diga? Y aprovecho y cojo todo esto Que tengo nueve esmeraldas más Me estoy llenando a esmeraldas Que no está esto escrito Literalmente O sea, no está escrito las esmeraldas que tengo Y me voy a pirar a mi isla Ya de ya O sea, ¿qué quieres que te diga? Hala, una más Extra Vámonos Y voy a pirar también el... El diamante que pueda aparecer en este generador Ahí está Dame otro Eh, no iba a aparecer otro Pues nada No aparezcas No me... No me importa Vale No han venido a por mi isla A por mi... A por mi cama Nunca ¿Veis? Esto sigue aquí Madre mía 27 Madre mía compañero Mira Me voy a pillar Esto Ya tenemos la espada Perfecto Tenemos aquí un montón más Me cago en la leche Vale A miro Mira A miro A miro Mira Quiero que me mejores La armadura Y esto vale ya 16 Solo tengo 7 Vale Pues vamos a mejorar Creo yo que... Ah Que podría mejorar incluso Yo que sé Es que tengo Tengo 26 esmeraldas ¿Qué hago yo con esto, tío? Voy a dejar aquí un montón de cosas Y 60 Y 60 manzanas O sea, 60 manzanas No, 60 de oro Que me voy a pillar manzanas Y lo que voy a hacer va a ser pillarme Ahí está Esto Voy a pillarme este arco de power Aquí Tu flama Me voy a pillar también Creo yo que Esto Ahí está Me voy a pillar también Creo yo que un montón de flechas Ta 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 Un stack Sí Un stack está bien Voy a pillarme también Creo yo que Dos Ender pearls Me voy a pillar también Creo yo que un montón de manzanas más Con 8 me sobra Y yo diría que estoy prácticamente a full O sea, literalmente Estoy A tope O sea, estoy A tope A tope Así que Yo que sé Me voy a poner Creo que puedo pillar Dos iron golems Dos Pues mira Eres tonto Eres tonto Te aviso Menos mal que lo he escuchado Menos mal que lo he escuchado Y diréis Wow 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 Pues sí No sé Lo he escuchado de casualidad Porque justo venía yo aquí A Digamos A poner el iron golem Pues menos mal Pues menos mal Chaval Yo lo que voy a hacer aquí Es esto ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a hacer una pequeña plataforma Para que no se caigan los iron golem ¿Vale? Voy a hacer esto así Porque escucho Me pone muy nervioso ¿Vale? Me pone muy nervioso Escuchar Dragones Tío Me pone muy nervioso Así que bueno Esto por aquí Y este tío aquí Y este tío aquí también Yo dejo dos Yo dejo dos A ver Eres un pesado Pírate Compañero Pírate No Amigo No me he gastado La pasta que me he gastado Para que tú te mueras ahora Más te vale volver Amigo Alfonso Vuelve No, no, no Espera ¿Veis por qué he puesto esto? Porque es que no mecio No mecio nada A ver Cuidado Voy a comprar Voy a comprar Voy a comprar de esto Voy a comprar de esto Porque estoy viendo que Que la gente No suele comprarse el hacha Así que aprovecho Y lo pongo Así Y ya está Y esto lo hago Porque me sobra ¿Sabes? Vale A ver Tenemos Tenemos enderpearls Que la voy a poner aquí Tenemos de esto Tenemos de esto Tenemos Tengo 10 de Vale, vale, vale Me voy a aprovechar Y Me hacen falta 16 Me hacen falta 16 Bueno, me hacen falta bloques Que eso es primordial Bloques Me hacen falta muchos bloques Dame bloques Dame bloques Dame, 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 dame Dame, dame Vale, un stack Con esto me vale Perfecto A ver Es que Mira Te voy a ganar por culo Fuera Cállate Me da igual Me da igual Me da igual Te lo has ganado por tonto Te lo has ganado por tonto Porque es que claro Te pones ahí Pues no me dejas pasar Pues a la 150 de oro Que vale un Iron Golem A la, a la, a la caca A la caca Vale Voy a intentar Tengo protección 3 en la armadura Cosa que no tenía ni pa' jolera idea Yo creía que tenía protección 2 Pero bueno A ver ¿Cuánto queda para que salga otro? Vale, 5 segundos Vamos a esperar Y lo que voy a hacer Va a ser Vale Ahí está Perfecto Lo que voy a hacer Creo que, creo que puedo mejorar la armadura Un nivel más Creo que puedo mejorar la armadura Un nivel más No estoy seguro ¿Vale? Pero creo que sí A ver Vale Protección 4 No la puedo mejorar más Vale, ya está La tengo al máximo Lo que sí que puedo mejorar Es el Maniac Miner Que es en plan la velocidad De, de, de pico O sea, de, de, de minear Por así decirlo Así que Por esa parte Yo que sé Tampoco podemos hacerle Muchas pegas Pero bueno Vamos a ver Tengo 16 esmeraldas Tío, o sea Tengo que usarlas para algo Voy a usar Voy a gastármelas en Ender Pearls Y en Tools ¿Esto qué es? Vale, nada Ya, ya sabía lo que era Invisibility Jump Y Speed Bueno, voy a gastar Speed Y Jump Vale Pues nos vamos a poner Esto fuera Vamos a poner Jump Y esto aquí Y esto fuera Y, y oye Pues ni tan mal Aunque bueno Esto podía ponerlo aquí A ver Así Vale, pues Oye, estoy por ir A por la gente Esto es invisibilidad Y, y salto Vale Pues voy a ver Si, si consigo los Cuatro, ¿cuánto era? Cuatro diamantes Para Vale, tengo cuatro Para, para Mejorarme la La velocidad de A la hora de picar Voy a ponerme eso Y, y nos vamos Y nos vamos ya por la gente O sea, tengo cuatro Cuatro Ender Pearls Alejandro O sea, por favor Vale, ahí está Y esto ya no se puede mejorar más Vale, ya puedo picar Lo más rápido posible O sea, ya, ya, ya tengo Haze 2 Así que compañeros A reventar Voy a por el azul Que el azul sigue vivo O sigue vivo No tiene cama Pero sigue vivo Así que si lo encuentro Guay El rosa sigue allí Así que también Muchísimo cuidado Aunque a por el rosa A por el rosa Creo que voy a ir a pata Espérate, voy a aprovechar Y pillo esto A por el rosa Creo que voy a ir a A pie Chaval A mi amigo A mi amigo Lo he tirado Pringado Vale, a ver Ha perdido su arco, ¿vale? Ya no tiene arco Así que lo que voy a hacer Es venir corriendo Venir corriendo Venir corriendo Venir corriendo Venir corriendo Vaya pobrecito Pobre hombre Que se ha quedado Sin camita Y aquí Se ha desconectado ¿Verdad? Se ha desconectado Se ha desconectado El pobre hombre Pues compañero Ha sido un placer Vale, tengo 11 esmeraldas Lo cual Me da a pensar Que me puedo mejorar El que It's a trap Mira Voy a mejorar esto Más que nada Por si vienen a picarme ¿Vale? Y mini fatigue Y ya está Vale, acabo de gastar Hay un montón de Bueno, casi todo esto que tenía Por si van a mi isla ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer Es pillarme Tengo 6 esmeraldas Voy a pillarme un montón De manzanas Y voy a pillarme también Un... No Voy a pillarme Bloques normales Vale Tengo bloques Por lo tanto voy bien Vale, ahí está el azul Este tío no tiene gama Ese si lo mato directamente No pasa nada Y en serio O sea, creo que en mi vida O sea La chetada que llevo encima No es normal O sea Me cago en la leche Merche O sea Mira esto O sea Voy como Soy como demasiado potente ¿No? Ahora mismo soy No sé Estoy 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 importantemente chetado Pero bueno ¿Dónde está el azul Que he visto antes? Compi ¿Dónde está? ¿Ha ido a mi isla? No creo No creo Vale, está allí Está allí Amigo Amigo ¿Y el otro? ¿Quién queda en realidad? Queda el amarillo Que acaba de morir No, el amarillo está muerto Creo que quedamos Estoy yo solos ¿What the fuck? ¿El sitio está aquí? Oye Me acabo de buguear Vale, creo que no me está viendo Creo que no sabe que estoy aquí El sitio ¿Me ha visto? ¿Pero cómo me ha visto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices compañero? ¿Cómo me había visto? No tiene sentido Bueno Queda el señor amarillo Queda el señor amarillo Que si no está en su isla Pues ya me contarás ¿Dónde está? O sea A ver Aquí Pone que no queda nadie Realmente O sea Pone que no queda nadie Pero Pero no lo entiendo O sea Hola He ganado ya Y no lo sé ¿Hola? A ver O sea Tengo el chat desaparecido O sea No se veía el chat ¿Dónde está? El amarillo está allí Y no lo sé yo A ver Ya que tengo tantas emeraldas Voy a aprovecharlas Vale Hola Mira Se ha dejado todas las cosas aquí O sea ¿Qué cojones? O sea Pone que la cama del amarillo Sigue aquí Pero el amarillo no está O sea El amarillo se ha desconectado No lo entiendo Espérate O sea El amarillo no tiene cama O sí O sea ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acaba de pasar? O sea What the fuck? Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo La verdad que Me lo he pasado bastante bien Pero hemos acabado de una forma Bastante extraña O sea No sé cómo cojones Se ha bugueado al final O no lo entiendo De verdad Pero bueno chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado muchísimo Espero que hayáis disfrutado con el vídeo de hoy Y ahora sí que sí Yo me despido Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Ah no, no, no Si llegamos a 10.000 likes Tenéis otro vídeo hoy Que casi se me olvida ¡Hala! A darle like ¡Adiós!